qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver brevemente cómo llegar a las ofertas semanales de la google play store desde cualquier dispositivo android o desde nvidia shield portable o nvidia shield tablet k1 lo primero que vamos a hacer es ingresar a la google play store y nos vamos a la categoría de juegos y vamos a ir bajando poco a poco vamos a ir viendo bastantes secciones algunas de bastante interés otras de muy poco interés pero vamos a tener que bajar hasta poder encontrar la categoría games on sale que es esta que está aquí precisamente que es la que tiene siempre un buen puñado de ofertas y que cada semana trae más de 20 juegos que como pueden ver acá aquí hay uno que se llama mineral punto y yo que cuesta 1 con 49 pero por 7 días está totalmente gratis hay ofertas interesantes también en juegos de 9 con 99 que se encuentran a mitad de precio en 4 con 99 como también es el caso de star wars cotor que se encuentra de su precio original en 9 con 99 pero con el 50 por ciento de descuento y la oferta finaliza dentro de poco también el que está en boca de todos el simulador de taxi real 2020 que cuesta 1 con 49 se encuentra disponible totalmente gratis y este juego que nos pareció bastante interesante llamado red es un plataforma retro con bastante dificultad que acá les traemos un pequeño gameplay un juego bastante sencillo pero bastante entretenido y sólo consta de tres botones es decir direcciones izquierda derecha y el botón de saltar como pueden ver también incluyen logros de google play y se trata de un gato que va a ir pasando de fase en fase y tiene que agarrar un cubo que está a mitad de él del escenario para poder abrir la salida y poder entrar a la siguiente fase un juego bastante frenético como pueden ver nos hace pensar y es un juego muy entretenido que vamos a poder obtener que esta semana en la google play store como siempre he dicho la google play store siempre nos trae un buen puñado de ofertas acá tenemos un juego de pool que también está totalmente gratis también nunca falta algún juego de la serie stickman que también siempre se encuentra quedar gratis acá tenemos también un juego de rol de categoría retro que también se encuentra gratis y cuesta 3.49 de verdad que acá nos ahorramos muchísimo dinero acá tenemos un juego que se ve bastante entretenido como vemos en las capturas un juego de puzzle un juego de rompecabezas y que bueno que vale la pena aprovechar si no queremos instalar estos juegos al momento le podemos dar instalar y luego cancelamos la descarga y estos juegos se van a registrar en nuestra cuenta también tenemos el famosísimo y recomendado sky dancer en su versión premium que está en 0.99 originalmente pero que podemos aprovechar totalmente gratis y este juego que nos llamó la atención que cuesta 10 dólares está gratis y que dice que incluye 100 dólares en contenido interno ok también tenemos el juego del hacker solitario y evoland 2 también en 50% de descuento y el del hacker está totalmente gratis también este juego que es bastante entretenido y que nosotros hace tiempo compramos en 1.99 que esta compañía siempre nos trae estos excelentísimos juegos de categoría retro ok entonces bueno no olviden revisar siempre cada semana el puñado de ofertas de la google play store yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal apoyen el vídeo con un buen like y será hasta una próxima oportunidad cualquier duda ya saben que pueden dejarla abajo en los comentarios y y y y y y